Hola a todos, bienvenidos nuevamente en mi canal Gabo Voltage Muchachos, tuve un problemita con la cámara Pero ya había presentado en el otro video que se me manogró Una de las cartas que estamos abriendo sobre Pokémon Para coleccionar las 25 cartas holográficas De esta colección de McDonald's De Pokémon de aniversario Ya me había salido este Chinchar Entonces ya abrí ya una carta Pero no sé qué pasó con el video Pues no lo tengo grabado Pero bueno, aquí tengo otro paquete Que ya lo tengo de aquí Vamos a abrir Me faltan, creo que son 13 cartas Para poder completar el set Vamos a ver Me tocó Pikachu pero no el holográfico Vamos a ver si atrás está la misteriosa carta Tepic Ya lo tengo doble Vamos, vamos Veamos que todavía faltan Tres paquetitos más todavía por abrir Porque ya McDonald's está vendiendo las solamente Happy Meals So Voy a tener que comer muchos nuggets este fin de semana Para obtener más cartas Pero bueno Se hace lo que se puede Trico Tenemos a Trico Esto nos vino bien Tengo por ahora Dos dobles Por ahora tengo dos dobles Estamos en buen camino por ahora Vamos por el tercero Vamos a coleccionar todas estas cartitas Que a mí me gusta bastante Pokémon de veras Y en otra ocasión vamos a abrir este Healing Face Que está aquí atrás Vale Bulbasaur Tenemos Cyndar Wheel Mocker En Torchid Que ya la tenemos aquí Por ahora tengo Una, dos Tres dobles por ahora Tengo Esta es la última carta Vale Por donde se me movió la cámara Vamos Vamos, vamos, vamos Torchid Chicorita Yo hice uno atrás Pero bueno Esta es Chicorita Tenemos a Chicorita muchachos No tenemos a Chicorita Eso, estamos bien Por ahora Me ha tocado este Pikachu Creo que no es el gráfico Todavía Vamos a comenzar A comprar un poco más De Hot Meals Para obtener las cartas Va a ser un poco difícil Porque Es un paquete Y tú no sabes Lo que viene En los paquetes Así que muchachos Buena suerte Pero no se olviden Que todavía tenemos Una cartita más Que donde la dejé No sé Aquí está El de cereal Vamos a abrir Este último paquete Y posiblemente En unos días Pues tendré Nuevas cartitas Para poder abrir Con ustedes Vamos Ábrete Está medio duro esto No quiero dañar O ripiar La carta De Kami Vamos 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 a conseguir Unas tijeras Ahí Aquí hay Las tijeras Vamos No sé Cómo serán Estas cartas Vienen Tres Seguro Vamos a poner El último Porque nunca Ya está Viene Dripi Y aquí Está El Pikachu De Tuen Veinticinco Aniversario De Pokémon Del cereal De Del cereal Y por ahora Esto es todo Muchachos Suscríbanse Denle like A este video Para seguir abriendo Más Pokémon De McDonald's Para seguir comprando Más Chicken Nuggets Engordar un poquito Más Pero Para poder coleccionar Estas cartitas Tan especiales Que a mi me gusta Tanto Y todavía nos faltan Tenemos Creo que eran Tres Doce Más Una Doce Trece Catorce Quince Solo nos faltan Diez Para coleccionarlas Va a estar un poco Difícil Pero lo lograremos Gracias muchachos Nos vemos Denle like Y suscríbanse Nos vemos en el siguiente video Chao Chao